¿Qué pasa gamers? Aquí traemos este juego llamado Sky Fighters, o pelea aérea. Es un juego de aviones, aparentemente. Vamos a ver, batalla, al día o al día. Ok, vemos un poquito del mapa. ¿Nos podemos regresar? No. Ahorita lo vemos con más claridad y vamos a empezar a la primera visión. Vamos a quitar el internet para ver si funciona sin él. Vamos a darle para arriba y a ver qué tal, ¿no? Lo suyo sería que funcionara sin internet, vaya, pero pues todo puede pasar. Así que pues nada, vamos a ver qué tal. Espero que no escuchen mucho ruido de fondo, porque por aquí pasa la policía, que ya sabe, ¿no? El barrio. Los líos en los que se mete. A ver, vamos a empezar. Ok, aceleramos. Y luego, para arriba. Excelente. Y a ver si nos estrellamos. Pues, no. Perfecto. Qué buen vueltecita, ¿eh? Uy, ah, ya, ya vi cómo. Vamos a dar otra vueltecita. Perfecto. Ok. Pues buen tutorial. Luego vamos a atacar, ¿no? Listo. Ok, parece sencillito de... Ok, pues pasamos. Parece sencillito de manejar. Vamos a darle al siguiente. Y cuando podamos, vemos el contenido que trae. Disculpad también si me escucho un poquito mormado, porque es que me enfermé apenas ayer. Me sentía mal en la noche y, pues bueno, pues nada que ser, ¿no? No quiero dejar de subir vídeos. Porque, pues, no sé, ¿no? Un momento de relax en mi vida. Vamos a ver. Vamos a despegar. Aceleramos. Y subimos. Perfecto. Llegamos al área indicada. Y posteriormente, vamos a ver a quién matamos, ¿no? Digo, a quién eliminamos. Vamos a llegar a por aquí. Y ahora, ¿dónde está mi objetivo? ¿Dónde está mi objetivo? Mi objetivo, ¿no? Porque más abajo, ¿no? Sí. Acá. Listo. Vamos a ir derechos. ¿Podemos disparar? Sí, podemos disparar. Aunque no haya nadie. Pues disparamos, ¿por qué no? Somos terroristas. Uy. Y se acaban las balas. No son infinitas. Ah, no. Se recargan. Ok. Perfecto. Vamos a darle unas cuantas misiones. Hasta que nos dejen explorar con nosotros mismos. Y veo que se hace muy eterno. Pues, le damos, ¿cómo se llama? Un cortecito, ¿no? El vídeo. O avanzamos en cámara rápida. También puede ser. Soy malísimo, pero... ¿Poramos? ¿Poramos? ¿Tienen más dos dispara por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Listo. Listo. Disculpa que me quede callado, pero la verdad es que está siendo un poquito difícil apuntarle por la manera en cómo estoy agarrando el móvil para grabar. Pero nada. Ustedes, pues, lo agarran mejor, ¿no? Qué bobo. Vamos a ver el mapa. África, supongo. Aunque no lo dicen. 18 estrellas, 16, 31. Son las estrellas que requiere. Y, vale. Pues, hay bastante tu mapa. Si todas son de 16, perdón, de 18, pues 18 por multiplíquenlo. Son bastantitas misiones. El juego es sin internet, así que pasarán un buen rato. Lo único malo es una cosa y es que tiene arriba barra de energía. Eso indica el número de partidas que puedes jugar en determinado tiempo. Y lo cual a mí nunca me ha gustado. Pero, bueno. Ya es un punto menos. 4 de 5. Por lo demás, vamos a ver qué podemos comprar con las monedas. Puedes hacer también desafíos. Eso es bueno. ¿Y qué podemos hacer con estas? ¿Comprar aviones? Ok, perfecto. Pues, si no fuera únicamente por el tema de la energía, yo le daría 5 de 5. Sin embargo, por ese pequeño detalle, yo le doy 4 de 5. De igual manera, perdón. Es algo muy... Es un juego muy bueno en cuanto a la cantidad de contenido. Y calidad gráfica para lo poco que pesa, en realidad. Y, pues, nada. Yo le daría 4 de 5, finalmente. Si les interesa o si, vaya, les gusta este tipo de títulos. La verdad es que está muy bien. Pues, se los recomiendo muy bien. Así que... Pues, nada. A darle play. A ver si podemos una toma épica. Pues, esto.